Yo no sé qué es lo que pasa Pero estoy tan amañao Tan feliz y guayabao Con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Yo no sé qué es lo que pasa Pero estoy tan amañao Tan feliz y guayabao Con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Una batea, un orco Recuerda paguita ropa Un holleta pa' hacer sopa Y por supuesto un fogón Una mata de limón Y de la trupe Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Yo no sé qué es lo que pasa Pero estoy tan amañao Tan feliz y guayabao Con el patio, con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Nunca falta un dominó Y carreras de caballón Y un fin de semana fallo Donde no me arrastre yo En mi patio estoy mejor Que en el linto ni el maruma Y cuando el calor me abrume Enchufo al ventilador Es un pato, un pato Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Con el patio, con el patio Con el patio Que hay en casa donde hay un Perro sin raza que está en la mata Amarrao Un abate, un orcón, tres cuerdas pa' guindarropa Un holleta pa' hacer sopa y por supuesto un fogón Una bata de limón y de latón he cusado Un radio de tartalao que en el patio en mi mansión No sé qué es lo que pasa, pero es que tan amañao No sé ya lo que va Con el patio, con el patio, con el patio Con el patio, con el patio, con el patio Un perro sin raza que en la mata Muérdelo, Sultán, muérdelo ¡Sabroso!